Dios le bendiga a todos, por aquí el hermano Jesús Dávila, por aquí a complacer a mi tío Manuel Calmona que está por allá por Puerto Rico, por allá por Rayuya él quería ver, pues no sé, ver tocar un disco o algo así, creo que me dijo y por aquí tengo el disco de del dúo Rodríguez perdón, Rodríguez Colón, tengo problemas de producir la letra R me parece este, a ti alcé mis ojos, por aquí tengo este disco este, ok, vamos a por aquí, a ponerlo por aquí ok, le damos aquí entonces por allá mismo se pone, digo si todavía funciona esto y aquí está un plato de NYX de 1978 por ahí va y aquí está un plato de NYX y mire hacia los cielos en donde está tu telón oh Padre celestial y aquí está un plato de NYX y aquí está un plato de NYX como los cielos y aquí está un plato de NYX y aquí está un plato de NYX y aquí está un plato de NYX hasta que tengas, señor, misericordia y aquí está un plato de NYX a ti vuelvo mis dos no verás la tristeza verás que ya no hay vida pues marchito se está yo sé que tú comprendes lo que quieren decirte y enfocarás las lágrimas que de mis ojos brotan y enfocarás las lágrimas que de mis ojos brotan como los bosques mirarás a su Señor así mirarán los míos a ti mi Salvador hasta que tengas Señor, misericordia hasta que tengas Señor, misericordia bueno, por ahí por complacer a mi tío así que puse una canción por ahí aproximadamente voy a estar subiendo este disco de los hermanos Rodríguez Colón bueno, ahora sí lo pronuncio bien a ti alcé mis ojos mis ojos a ti alcé mis ojos o es que está mal escrito está mal escrito en el disco parece ok bueno creo que está mal escrito sí, está mal escrito bueno, eso es todo así que Dios le bendiga mucho por ahí tengo un montón de discos es innumerarle la cantidad de discos que tengo para subir pero verdad es un poco da un poco de trabajo porque tengo que escuchar el disco grabarlo a la misma vez después tengo que quitarle todos esos guayazos que se escuchan para que el disco quede bien así que no es algo fácil y pero poco a poco verdad es todo así que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos porque Dios le bendiga a todos